Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Federico y amo mucho a mi mamá. ¡Sí! Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros por aquí estamos en pleno terminar de darle un poco de tética a este niñito. ¡Sí! Y vamos a estar compartiendo una tarde juntos. Voy a estar compartiendo un poco de nuestra rutina. ¡Sí! Y nuestra rutina comienza así. Estamos esperando que llegue la hermanita de la escuela. ¡Sí! Y este señorito se acaba de levantar de dormir medio meso, medio día. Y entonces estamos en eso. Como saben, una rutina todos los días en casa siempre hay que hacer alguna cosa, pero hay días que cambian, otros días son más intensos, otros días menos. Y hoy estamos intensos, porque este señorito no ha dormido casi en la mañana y estoy haciendo las cosas a medias. Ahora yo lo pongo aquí a este señorito en este tapeto a jugar un poco. ¡Sí, sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí! Y antes de que llegue su hermanita, me pongo a limpiar y a recoger este cuarto que todavía no lo he hecho. Tengo que pasar la escoba, pasar rápidamente el mocho para dejarlo todo limpiecito antes de que ella llegue. ¡Suscríbete al canal! Y ahora en lo que viene Aurora, la forma a buscar. Hago partir esta lavadora de sábanas. Son sábanas de Federico, de la cuna de Federico y de la camita de Aurora. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Y después dormir a Federico antes de que llegue Aurora. Y como ven ya, todo me quedó bien limpio y organizado. Limpié todo esto, o sea, no era tan desorganizado, pero bueno, siempre me gusta pasarle para cuando ella llegue, todo lo encuentre en su lugar y vuelve más feliz, digamos. Entonces, por aquí estamos bien y sienten el sonido de la lavadora que la puse a hacer ya. Y ya llegó la chiquita del círculo con este trabajo que hizo. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Con la farina de qué cosa? ¿De farina de qué? Pecho carne. Sí, ha jugado con esta harina en el círculo. Así que ella está, ella está con ese chupa chupa. Porque tenemos una promesa que cuando ella hace la brava le damos un chupa chupa. Yo sé que no es muy bueno, pero hay veces que hay que darle los premios. Es bueno. Chupa chupa. Chupa chupa, sí, leca leca. Entonces, es eso. Después le hago su merienda. Y así estamos. Y esto lo trajo a mi marido. Ahora cuando fue a buscar a Aurora. Esto que son chimes de rapa que la voy a estar limpiando para cocinarla para esta tarde. Tomates y mandarinas. Y ahora voy a estar limpiando este chimes de rapa para cocinarla. En verdad, aquí se le tiene que quitar toda esta hojita. Y dejar esto más o menos. Solo ahí está el ramo. No sé mucho de esto. Porque decirle que si no, si le deja hojas de más. O no sé cómo es. No sé explicarle bien. Bueno, en fin. Lo que quiero decirle es que son un poco amargas. Entonces hay que estar limpiándolas bien y tener mucho cuidado. Yo si las como, a mí me gustan. Pero no a todo el mundo le gusta. Pero como yo soy una oveja y como todas las cosas verdes. La como igual. Esto... Hay que ser familia del brócoli. Porque es más o menos lo mismo. Y como sabía, señorita, no iba a dormir tanto. Lo voy a estar dando de merienda. Esto aquí que me estuvo regalando la vecina. Esta fruta de aquí. Esta cajita de fruta me la estuvo regalando la vecina. Y yo le voy a estar dando esto a Federico y a Aurora. Porque Aurora lo quiere tan bien. Y ya aquí está. A estar diciendo. Vámonos. Ya son casi las 6 de la tarde. Les hago ver esta vista. Ahora entro para adentro. Y baño a los niños. Esta vista me encanta a esta hora. Estos colores que tiene. Está haciendo bastante frío. Y nada. Ahora sí entro para adentro. Mañana los bebés. En este momento Aurora y Federico están bañados. Federico se está haciendo tipo un reposino que se lo hace rapidito. Y yo en ese momento es que me aprovecho y me doy un baño. Entrar al baño siempre dejo alguna cosa cocinando. Vengo y controlo si debo apagar. Porque si no, de lo contrario, se me quema todo. Y después me meto al baño y me hago un baño rápido. Hay veces que mi marido está. Pero hoy mi marido no está. No ha llegado todavía del trabajo. Llego un poquito más tarde. Porque en estos días está trabajando muchísimo. Y entonces yo tengo que aprovechar cuando él está durmiendo. Federico, que es el más chiquitico. Tengo que aprovechar cuando él está durmiendo. Aurora, en estos minutos yo la pongo a ver un poco de muñeco. Porque de lo contrario no podría ni cocinar ni hacer absolutamente nada. Tengo que aprovechar cuando él está durmiendo. Tengo que aprovechar cuando él está durmiendo. Tengo que aprovechar cuando él está durmiendo. Bueno, ya es la hora de comer Y ahora requiere que le haga la pasta O sea que voy a estar haciendo un poquito de pasta y de huevo Tengo brócolis en el frío Y nada, eso es lo que voy a estar haciendo Voy a estar comentando aquí con ustedes Bueno, ahí están sintiendo también Federico que está llorando Bueno, llorando no, se está lamentando Porque quiere que yo lo coja en brazos Voy a estar comentando con ustedes A Mari Pulido Que es un drama más que una película No sé si una película de terror o un drama Todo lo que le sucedió a esa mujer De verdad, yo he quedado en shock O sea, yo creo que no solo yo Hemos quedado en shock Porque Lo otro es que la Julia En su amiga La que supuestamente era su amiga Le está haciendo pasar Mal momento, mal momento De hecho, estaba mirando Que acaba de publicar su Instagram Que todo lo que había comentado La Mari Era mentira Que si querían un video en español Que ella lo iba a hacer Les digo que esto todavía Yo creo que va a continuar Yo espero que Que Mari siga con su vida Y que olvide todas estas cosas Que no cierre su canal Y que continúe Continúe ignorando a todas las personas Que le hicieron daño Que no haga más Ni dé más respuesta Ni dé más nada Que ya con ese video que ella ha hecho Que se haya liberado De lo que tenía dentro Y que continúe su vida Que no crea más en nadie Y que siga su vida En su familia Que era donde ella debía estar siempre Pero de esos errores O no de los errores Solo lo que ella ha vivido Es una experiencia más para ella No sé Creo que es un largo debate Sobre esto Porque es Una cosa que ha dejado paralizado En shock a todo el mundo Voy a seguir cocinando por aquí Este es el tipo de pasta Que quería Aurora Son maripositas Bueno, como estaba diciendo Yo he quedado en shock Porque de verdad Lo que ha pasado a esta mujer Es grande Sobre todo Es que es un sin fin Un sin fin De todo Ella confió demasiado Confió demasiado En cosas que yo personalmente No lo haría Confiar así ciegamente En personas que no conozco A pesar de que se hablaban A pesar de que Se pasaban dos horas hablando Uno nunca termina de conocer Una persona Mediante una videollamada Ella se arriesgó Y no se arriesgó Solo ella Sino arriesgó A su familia Gracias a Dios Está hoy De nuevo Donde Ella empezó Y donde nunca debió salir Esperemos que Que le vaya mucho mejor Eso le pasó Por confiar O por confiar En personas Que no valían Que no valían Personas que se inventan Mentiras así No sé cómo pueden existir En el mundo Personas que Que se crean cuentos De así Películas Porque esta mujer Todo lo que le hizo vivir A Mario Pulido No Creo que Que Yo no No sé No sé No hay palabras Para ver personas Que existen en el mundo Y son así Personas malas Esos son Personas envidiosas Porque aquí todo el mundo sabe Cómo Cómo es Mario Pulido En esta plataforma Que Es conocida Por todo el mundo Y personas De tan lejano De donde ella estaba En España Y donde era Mario Pulido Rusa En Rusia Todo Como ya la envidiaba Desde una pantalla Entonces Experiencia No creer en nadie Moraleza del cuento No creer en nadie En nadie En nadie Y nunca metas una persona En tu casa Ni así sea Tu mejor amiga Tu mejor amiga Uno puede tener Muchos 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 amigos O tener dos Mejores amigas O tres Pero nunca meterlas En tu casa Porque cuando uno Cree en una familia Y una amiga Va tan frecuentemente A una casa Duerme Convive prácticamente Sabe los problemas De esa familia Al final A la larga O a la corta Siempre Va a surgir Algún problema Siempre 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 Así me decía mi abuela Tú A tus amigas Nunca la metas Adentro de tu casa Tú O sea Si puedes venir A visitarte Pero Más allá De 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 No sé cómo Decir esa palabra Se tiene amigas Tú confías Tú cuentas Pero en tu casa No Tus problemas Íntimos No Entonces voy a terminar De hacer la comida Y después Ahora Termina de comer Esta es mi cena Bien fácil Bien rápida Buen apetito ¡Suscríbete al canal! La cocina me quedó bien recogidita Solo me faltó quitar esto de aquí Pero es que está todavía caliente Entonces lo quito más tarde Ya para terminar la noche Pasamos aquí un buen rato sentados Aquí está Federico Que está haciendo sus primeros amores Se está sentando por primera vez Pero tengo que estar mirándolo Porque si no se cae Ahora la que está viendo un poquito de animados Y ya hoy fue un día bien Cansante para mí A pesar de que prácticamente no Yo digo que no he hecho nada Pero siempre hago alguna cosa Y hoy sí estoy súper cansada Esa fue nuestra rutina después de la tarde Así que si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte Y si eres parte de esta familia No olvides dejar tu like Así que nos vemos en la próxima